Internacional, a mano a dos, repite porque es en vivo Y las manos arriba, manos arriba, las manos arriba ¡Ey! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos, tres! ¡Ese recorre! ¡Por la escena guachaca! ¡Para mi sonido la guachaca! ¡Ey! ¡A ver! ¡Cómo canta la guachaca! ¡Cantamos bueno, dice! ¡A ver! Hoy, descubre lo mucho que te amaba Cariño, yo te hice vida, mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre en su mente, todo que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A ver si trabaja de los tres! Te tocó, que tantas cosas lindas me decías ¡Canta la guachaca! ¡Canta la guachaca! ¡Canta la guachaca! ¡Canta la guachaca! ¡Dime por qué! ¡Por qué! ¡Eso! Te hechos creído, nosotros, nada más de tu colección Maldito el día en que robaste mi corazón Y la palma hacia arriba en la guachaca ¡Que vivan los pasantes! ¡Que vivan los pasantes! ¡Que vivan los pasantes! ¡Y su linda familia! ¡Ey! 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 Vamos a ver ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya menos! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi corazón! ¡Tú que tal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A ver si! ¡Mi corazón! ¡Ustedes dicen! Si me tenías, ¿por qué? Eso es, si eres mi vida, mi amorcito Corazón, no tengo difícil con mi corazón ¿Qué te lo sé? Dime, ¿por qué? Que te has querido, no soy nada más de tu colección Maldito el día de que arrancaste Mi corazón